El país se llenará de fiesta, comida y música este domingo para conmemorar la independencia de México. Pero ¿qué tanto sabe la gente de los símbolos patrios del país? Salimos a las calles de la ciudad para preguntarle a las personas que si saben cuáles son los símbolos patrios. Bueno, los tres símbolos patrios se dice que es la bandera, el escudo nacional y el himno nacional, pero para mí también que debería ser un símbolo la campana de dolores y la constitución que nos rige. Los patrios son verde, blanco y rojo. El escudo y la bandera, el escudo y la bandera del himno nacional. Para que no haya alguna equivocación, los símbolos patrios mexicanos son la bandera tricolor, el escudo con un águila devorando una serpiente y el himno nacional mexicano. Para elimparcial.com, Christopher Palafox.